¡Hola! ¡Qué guapo! La almohadra de cándar. ¡Hostia! Una nena. ¡Chat! Esta es la sala donde sale el Huggy de esta puerta. ¡Hola! ¿Esto qué coño, eh? Si no tengo máscara, bro. Y el Grab Pack. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es mentira, chat. Esto es mentira. No tengo el Grab Pack. Esto es de mentira. Y no me deja correr. Esto es mentira. Esto no es de verdad. Esto es de mentira. Pero esto se parece mucho al final del... Bro, qué puto malro. ¡Qué bad rollo, loco! ¡Qué bad rollo, loco! ¡Wow! Sí, es como un sueño, ¿no? ¡Backroom! Todo eso luego lo miraré. Uy, por aquí estuvo el CAC. Por aquí ha estado el CAC. A clap and a half to you. We will miss you. Ok, brother. Que no tengo el Grab Pack. Esto es mentira. El teléfono del Project. ¡Hola! ¡Qué pesado, bro! Pero si es que no lo veo. ¡Ya voy! ¿Qué dices? ¡Bellaco! ¡Bellaco! Pero que voy pisando huevos, tío. Me ha dicho que no me mueva. Yo me muevo. Esto está close. Bro. Bro, ven así. Asústame. ¡Sí! ¡Pesado! ¡Dios! ¡Cabejón! Mira un bugero. Por aquí se están escuchando vaina. ¡Gill haunts you! Dale, broski, moskies. Ah, por aquí. Estoy en un bucle, tío. Esto es... Bro. Porro experience. Ahí se oye... Grillos. ¡Cut up! ¡Cut up! No veo, bellaco. Voy de espalda. No hay nada aquí. ¡Bilipollas! Estoy en los backroom. ¿Qué se oye yo? No, tío. Los nenes no, tío. Los nenes no, tío. Que los nenes dan cosica, tío. Los nenes no. Yo voy de espalda. Sí, sí. Me matan, no me lo veo. ¡Yo! Ey, ey, ey. Yo soy el Poppy Playtime. Relax. ¡Oh! Esta sala no se vio ya. Happy and fun. Why was it done? Súbele. ¿Qué le subo, chat? Súbele, súbele. Vale, tío. Me subo en la silla, tío. Vale, tío. Me subo en la silla. Joder, tío. Ya le subí. El del trailer. O sea, que no era real el chubis. Ay, me han cerrado la puerta. Hay una nevera. Esto lo jugaremos en español luego mañana, ¿vale? Bro, un microscopio. Adiós. El VHS, el VHS, el VHS, del trailer. ¿Por qué me va solo la... Mira, que quiero mirar para otro lado, bellaco. No vale, tío. No vale, tío. Si no... Un teeth, meat, and plastic. Este es el audio del final del trailer 2. No me ha dejado moverme. No me ha dejado moverme. Abre. Yo, que puta sacada, tío. No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr, juguí, tío. No puedo correr, juguí, tío. Juguí, no me dejan correr, no me dejan correr, tío. Juguí, juguí. No puedo correr, no puedo correr. Qué guapo, tío. Qué guapo. Tengo el grab pack. Ya estamos en la realidad. Que te coma el chubidubi, ¿no? ¡Oh! ¿Dogday? ¿Dogday? Tiene que estar ahí adentro el dogday. Vamos, que ahora... ¡Dogday! ¡Daddy! ¡God damn it! Hay un puzzle. ¡Chau! ¡Toma! ¡Hostia! La máscara se conseguía aquí, pero lo quitaron, ¿no? Y si ahora se consigue aquí. ¡Hala, qué guay! ¿La morada? ¡Oh! No la había visto. Espérate. Vale. ¿Fue la máscara? ¡Qué guapada, tío! Hola, chupis. Vale, estamos ahí al lado. Qué puta bastada, tío, esto. Uy, el cuarto de un niño ahí. Este está un poco calduñado. Un boogie bot colgado. Vale, sí, sí. Sí, tengo la máscara. ¡El baby! Es por aquí, ¿no? ¿Qué guapo se ve el catnab, tío? ¿Qué guapo se ve el catnab, tío? ¡V-I-H! Ok, blood. ¡Oh! ¡V-I-H! ¿Pero esto es Real Reven? ¡Oh, papi! ¿Pero aquí ha pasado el catnap, no? Ahora hay que subir ahí ¡Ah, Kizzy Kizzy! Hola, Kizzy Hola, Kizzy Kizzy Está de jodidísima pana ¡Uy! ¡Uy! Está mirando una nena Está de jodienda pana aquí, ¿eh? Esta es chilandra de cojones, Kizzy, tío ¡Hostia! ¡Calla, coño! Chat, esta es la estatua de Bobby del trailer Me voy Me voy, me voy, bellaquera, me voy Me voy a poner esto En su fucking sitio ¿Dónde coño era? ¡Ay, me perdí! Estoy volviendo para atrás Aquí Una Y dos ¡Ole! 50 Power, power Ah, ahí se ha abierto ¡Qué bellaca se ha abierto! Pero bueno Ese es el carrito Para ahora tíralo para allá Todo el baño de nena De Wolfjoy ¡Dale, bellaco! ¡Toma! Mira, la estatua de Bobby Está ahí, tío Chat Realmente está haciendo una imagen teaser ¡Piggy! ¡Hostia, es Piggy! No me lo diga ¡Piggy! ¡Saving! Eso es que va a morir ¡Tst, tst, 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 tst! ¡Ey, ey, Garten! Sí, hombre Me irían a encerrar ahí ¿Y esto qué coño Bellacas, eh? ¡Jeffrey M. State! ¡No murió! ¡No! Uy, Hoppy El cuadro de Hoppy Toma, game, chaval ¡Ay, Bobby! ¡Qué sustos! ¡Ey, Bobby! ¡Bobby! Esto es otra imagen Que enseñaron Que estaban las cortinas Corridas O sea, estaban ¿Me entendéis? Me sale en la nalga ¿Le puedo besar? ¿Dónde está la bellaca? Está bellaca, eh No te puedo poner otra vez Perdóname, Bobby ¡Ah, vale! ¡Joder! ¿En serio era para esto? ¡Ah, bueno, dura mucho! ¡Bro! ¡Corre! ¡Pum, pum, 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 pum Es que le he hecho ¡Bro! ¡Ha sido tú! ¡Ha sido él! ¡Qué petardo, Bubba Bubba Fan, eh! Mira el muñequito de Karnap, tío ¡Cómo da huerta! ¡Qué chulo, tío! ¡Y ahora sí, cabrones! ¿Para un Kikin Chiken ahí subido? No ¡Arráncale, bellaco! ¡Pum, pum, 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 pum ¡Niaun! ¡Coma! ¡Cabrona! Oye, una cosa tonta en la que no he caído yo ¿Por qué no he venido por aquí? Vámonos Era lo mismo Puerta cerrada Puerta cerrada Puerta con fuego Pasillo al fondo En la puerta con fuego No hay Nothing del Nothing Del Paranothing Pichas y huevos Ya estoy ubicated Ya estoy ubicación Tómale Pal de bellaquera Por aquí Y a la izquierda Ya me sé el player de memoria, cabrón Ya está todo full energy Ya podemos abrir esto, ¿no? Hola, 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 hola Otro puzzle Oh, shit Vale, y es activándolo Vale, vale Ah, vale, vale, vale Ahora sí Vale, había que sujetar esto Para que no Para que no porculase, ¿no? Por aquí suena musiquica Oh, la mano Pero aquí va a estar la mano naranja La gente dice que es naranja Pero yo es que creo que es roja, tío Para mí en la mano La disparos La piu-piu Por aquí nothing, ¿verdad? Estos huecos en las paredes Son peligrosos dejarlos Porque aquí Out of bounds But we play time speedrun Vale Si le das baja Vale, vale, vale Seguimos en el putísimo Plaker, ¿eh? O sea, en el En el home sweet home, tío Y llevo un ratito Sin ver a cac-nac Ah, si aquí ya hemos estado ¿No? Hemos llegado por aquí Cuadro de niños Y aquí en safe Perfect, tío Joder, me está encantando Este puto juego Hemos salido ¿Qué sí? No, no Let's go I didn't do anything wrong I'm actually here to help Trailer I'm 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 Me quería matar Hay que ir allí arriba, ¿verdad? Se parece bastante a la animación de andar del Huggy en el Os lo dije, tío Que este ascensor era ese Por el cielo que se veía atrás y todo Ativa, 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 ativa Mira, ¿cómo es que bien se llevan? Que no vea Hostia, aquí si no Bro, realmente está haciendo un trailer Realmente está haciendo un trailer He's bigger than all of us I need you He says, we can get revenge of these monsters We tortured you Who tortured us? Claro, se veía de noche porque no había energía en el play, que rollo, cuando apagaban todo se veía de noche ¿Me haces los honores? ¿Me haces los honores? Ya le he dado, tío ¿Qué hace aquí, tío? El prototipo sabe que estamos llegando por ahora Si intentas escapar, te matará antes de llegar a esa puerta de frente Esa es la razón por la que fui trabada en ese maldito caso por tanto tiempo No tienes ni idea de las cosas que ha hecho Déjame verlo ¿Qué es lo que ha hecho? Te mataste a Huggy Te mataste a mamá Te liberaste a mí Bro, no digas que he matado a Huggy aquí al lado de Gizzy Es el último obstáculo que el prototipo ha colocado contra nosotros No puedes estar aquí Manténse de seguro Oli te llamará ¿Quién coño es Oli? Adiós, bellacas Me va a llamar, llámame ya Cuanto pase por aquí Hola, Oli ¿Bruno es la misma persona? Me cago en San Pitopota Es aquí, tío Joder Joder, bruno, qué susto Joder, bruno, qué susto Hmm, pero dónde iré a la próxima Todo el lugar es bastante peligroso alrededor de aquí Esa playhouse es especial ¡Gracias! Ok, creí que me iba a dejar libre elección, pero no Creí que me iba a empezar a dejar libre elección Hay que pillar una vaina de estas en todos los sitios para activarla esta Y he dicho que vayamos aquí Que... A la Skull Que la carpa de circo está a reventar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!